¿Sabías que tu gato podría estar en riesgo de padecer otitis en este mismo momento? En este video, te revelaremos los síntomas secretos de la otitis en gatos, como prevenir que tu felino la sufra y qué hacer si te enfrentas a la preocupante situación de que mi gato tiene otitis. Así que, si te preocupa la salud auditiva de tu gato, no te lo pierdas. La otitis en gatos es una afección auditiva que afecta a nuestros queridos felinos. Esta enfermedad se caracteriza por la inflamación o infección del oído, que puede causar molestias y malestar en los gatos. Puede manifestarse de diferentes maneras y, en ocasiones, pasar desapercibida. Por eso, es fundamental estar atentos a los síntomas y aprender a prevenir esta afección para garantizar la salud auditiva de nuestros compañeros peludos. Ahora que comprendemos qué es la otitis en gatos, es hora de adentrarnos en los detalles. Por eso, te voy a revelar los 10 síntomas clave que debes conocer para detectar esta afección a tiempo. 1. Aumento de la sensibilidad auditiva. Uno de los primeros signos de otitis en gatos es el aumento de la sensibilidad auditiva. Tu gato puede mostrar incomodidad o irritabilidad cuando se exponga a sonidos normales, como el timbre de un teléfono o el ladrido de un perro. Esto se debe a la inflamación en el canal auditivo, que puede hacer que los sonidos sean dolorosos. 2. Sacudidas frecuentes de la cabeza. Los gatos con otitis a menudo sacuden la cabeza con más frecuencia de lo normal. Este comportamiento se debe a la molestia y picazón en el oído interno. Observarás a tu gato inclinando la cabeza hacia un lado y agitándola para aliviar la sensación incómoda. 3. Secreción anormal del oído. La otitis en gatos puede provocar una secreción anormal del oído, que puede variar desde un líquido claro hasta una sustancia más densa y con mal olor. Esta secreción es un indicador claro de que algo no está bien en el canal auditivo de tu gato y requiere atención veterinaria inmediata. 4. Mal olor en el oído. El mal olor proveniente del oído de tu gato es otro síntoma de otitis. Esto se debe a la acumulación de bacterias o levaduras en el canal auditivo. El olor desagradable es un signo de infección y debe ser abordado por un veterinario. 5. Cambios en el equilibrio y la coordinación. La otitis puede afectar el equilibrio de tu gato debido a la influencia en el sistema auditivo. Puedes notar que tu gato tiene dificultades para mantener el equilibrio o que muestra una coordinación deficiente, lo que puede ser peligroso. 6. Otitis relacionada con alergias alimentarias. Esta afección puede estar relacionada con alergias alimentarias. Si notas que tu felino sufre de infecciones recurrentes en los oídos, enrojecimiento o picazón en el canal auditivo, es posible que esté experimentando una reacción alérgica a ciertos ingredientes en su comida. Si deseas asegurarte de que tu gato reciba una dieta equilibrada y libre de alérgenos, te invitamos a explorar nuestro programa de 100 recetas felinas en la descripción del video. Con recetas cuidadosamente seleccionadas, podrás proporcionar a tu felino una alimentación segura y saludable. 7. Inflamación y enrojecimiento del oído. La otitis a menudo se acompaña de inflamación y enrojecimiento del oído externo. Puedes notar que el oído de tu gato parece más hinchado y rojo de lo normal, lo que indica una respuesta inflamatoria. 8. Pérdida de audición. A medida que la otitis progresa, la pérdida de audición puede ocurrir. Tu gato puede volverse menos receptivo a los sonidos que solía escuchar claramente. La pérdida de audición es un signo grave que requiere una evaluación y tratamiento veterinario. 9. Cambios en el comportamiento. La otitis puede influir en el comportamiento de tu gato. Puedes notar que se vuelve más irritable, ansioso o deprimido debido a la molestia constante en su oído. Los cambios en el comportamiento son un indicador importante de malestar. 10. Costras y lesiones en el oído. En casos avanzados de otitis, pueden desarrollarse costras, úlceras o lesiones en el oído. Estas pueden ser visibles externamente y requieren atención inmediata. Es fundamental recordar que, si observas uno o más de estos síntomas en tu gato, debes consultar a un veterinario de inmediato. La otitis es una afección que puede causar mucho dolor y malestar, y un tratamiento temprano es crucial para la recuperación de tu felino. Si este video te resultó útil, por favor, dale like y deja tus comentarios. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.